La historia de los derbis de Barcelona está marcada por grandes nombres goleadores como Tamudo, De La Peña o Leo Messi, entre muchos otros. Ya sea en Sarriá, Monjuic o Courney al Prat, siempre ha habido delanteros que acapararon la atención por su constante amenaza para el rival. El derbi catalán es una de esas fechas señaladas en el fútbol español. Sin embargo, hay un buen número de estrellas extranjeras que han dejado huella en la historia de estos enfrentamientos. Por eso, hoy os preguntamos, ¿quién es el máximo goleador extranjero en los derbis disputados en el campo del español? Pensadlo, y como siempre, antes de acabar el programa, desvelaremos cuál es la respuesta. Pensadlo, y como siempre, antes de acabar el programa, desvelaremos cuál es la respuesta.